los mil millones de pobres que hay adentro de la India. Alfredo, ¿vos pensás que eso es porque existe de alguna manera un proyecto político? Porque además, la India está vinculada con los gobiernos, con la derecha. Cuando van por el mundo también se van vinculando con los gobiernos de derecha. ¿Pensás que hay como un plan detrás de todo esto? ¿Un plan político, un proyecto de algún tipo? No, no creo que sea tan así. Sí, quizás sí lo vivimos en los años 60 y 70 con los llamados pastores electrónicos que venían todos de Estados Unidos con un plan concreto y político y escrito en el famoso informe de Rockefeller y eso. Creo que ahora son hechos más aislados y eso, pero que hacen su propio negocio y por supuesto a los sectores conservadores les conviene porque no se le ocurrió, por ejemplo, invitarlo a... el gobierno nacional lo invitó Macri, que ideológicamente se siente más cómodo con eso que con un proyecto más popular de participación popular de la gente y todo eso. Pero creo que le hacen el juego, se hacen el juego mutuamente. Creo que a Villancar le conviene y a Macri también le conviene porque de alguna manera potencian su mismo público. Digo, no están los curavilleros de América Latina. No, igual invitaron, por ejemplo, a Menchú, a la premio Nobel de... Pero ahí no hay plata. Claro, él, sabés, voy, invitaron al presidente de la corte, Macri invitan a dos o tres porque siempre... Es muy complicado Lorenzetti, inexplicable un poco la presencia de Lorenzetti. No, lo que pasa es que hacer una mezcla... Juan Carr también está, Juan Carr también está. Hacer una mezcla a propósito para legalizar un poco y que la gente diga ah, pero va a estar el presidente de la corte suprema, entonces no es tan malo. Para legitimar. Vamos a ver ahora un take que encontró la producción, fíjate, Rabi Yancar atendiendo el celular. A ver, si faltaba algo, hoy realmente cuando Marce de Lísola nos comentaba lo que pasaba en esta conferencia, vamos a mostrarte la imagen, para humanizarlo, Erika, ¿sí? A ver, ahí está el Rabi Yancar y empieza, mirá, empieza a tocarse, ¿sí? Sorris, sorris. Escuchen, ¿eh? Sorris, sorris. Lo que se toca atrás, ahí va alguien a ayudarlo, dice, ¿quiere que lo...? No, no, está bien, tranquilo, sí, sí, ya está, no lo puedo apagar, tranquilo, lo agarro. Sorris, sorris. Qué bueno, que tenía en plena meditación, pobre Rabi Yancar, el celular prendido, saquemos de sobreimpreso, y le estira, y ahí está, y contesta. Claro. Mirá, para mí estaba contestando Twitter, ¿eh? Es mi voz en directo. ¡Durísimo! Ahí lo tenemos a Riri Yancar, muchísimas gracias primero para venir a nuestro programa, acaba de llegar a la Argentina, bueno, lo escuchamos. Dani, a este programa le está faltando espiritualidad. Pero es medio Bambino Veira, es espiritualidad. Espiritualidad. Por eso le vengo a ofrecer Producto Equilibrio, Paz Interior. Producto Equilibrio y Paz Interior, vamos, a ver. El Agua Bendita. ¿Agua Bendita cuánto? 60 dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 60 dólares. ¿60 dólares? Sí. Hola, el blu oficial, ¿me tomás? Es oficial. ¿Me tomás el oficial? Bien, vale, está bien. El aire de la India. ¿Aire de la India? Aire de la India. ¿Aire de la India? Pará, pará. ¿Y cómo sé que es de la India? He traído de hallazgo, traje de hallazgo. ¿Entendés que creer? Te lo hice. Bueno, bueno. 130 dólares. 130 dólares. Son 190 ya. Anotá, Hamilton, por favor. Y la barba original mía. ¿La barba original? La barba original. ¿La barba original? 150 dólares. 150 dólares. La pera de Guaralí. La túnica. Sigue merchandising de Raúl Sancar. La túnica. Autografiada por mí, 200 dólares. Autografiada por dos. 200 dólares. 200 dólares la túnica. El celular. Mítico. Para... Celular místico. A ver, pará. Para comunicarte... Con Dios. Tuyo interior. Para comunicarte... Tuyo interior. Pará. Pará. Pará que lo queremos entender bien. Pará que lo queremos... Queremos entenderlo bien. Para comunicarte con tuyo interior. También. 12.000 dólares. ¡No! 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 Permiso, eh! ¡No es el gal, eh! ¡No es Steve Jobs! ¡No es el gal. ¡Me llevo el celular y me llevo la barba! Después... ¿Hay factura o no? ¿Hay factura, Rabí? Sí, sí. ¿Qué factura? ¿Tenemos factura A? La C, la C, la C. ¿Eh? La C. La sabés loca. La sabés. Gracias, Rabí. Muchísimas gracias. ¿Por qué creen que Lorenzetti acepta participar en esta cuestión o también por qué participa Juan Carr? Por ejemplo, que es un tipo intachable, ¿no? Juan Carr, por menos por la gran mayoría de la gente. Yo lo que creo que es por desconocimiento. Eso sí, claro. Quiero pensar que es por desconocimiento. No, pero ellos dicen, vamos a hacer un festival de la espiritualidad, te dicen. Te dicen, vamos a hacer un festival de la espiritualidad y te ponen cuatro o cinco tipos y todo, y suma, porque Rabí Yancar hasta ahora nadie lo había cuestionado acá, porque más bien los actores, y vos lo tenés, o actores o conductores que están todo el día diciéndote, viva a Rabí Yancar. Bueno, que yo sepa, lo está cuestionando este programa y un segmentito más. No, este programa y este programa. Claro. Y después también este programa y 678. Después es para contar. También lo que quiero decir. Por lo que te dije hoy. Cuando hablamos de la, cuando hablamos de la, si hay un plan o no hay un plan, qué sé yo, que yo no sé si hay un plan o no hay un plan, pero sí me doy cuenta que esto también deja en evidencia lo que son cuando hay medios de dominación, ¿no? Los medios dominan el escenario y el discurso. O sea, nosotros somos una piedrita. Tapar la realidad es ser cómplice. Claro, somos una piedrita en el zapato, en medio de una catarata de gente que viene elogiando a todos. Yo lo que le estoy pidiendo es que se hagan caros el día de mañana, porque tapar la realidad es ser cómplice de lo que está sucediendo. Pero con todo respeto, el presidente de la Corte, tal vez no vea este programa, pero seguramente algún colaborador puede acercarle un tape, si no, en la página web del diario, ahí puede también encontrar el tape este y ver de qué se trata. Está tiempo de arrepentirse y de no asistir, de pedir que lo disculpen, pero que no pueda ir. Es una vergüenza. No, me da bronca que lo involucren a Juancar, la verdad me da bronca. Bueno, pero Juancar es una persona que seguramente, Mariano, habrá decidido. Claro. Me da bronca que lo involucren o que vaya a Juancar. Que vaya. Igual me parece que no hay que equivocar si no hacer eje tanto en los, no sé cómo decirle, los usuarios o como se, en realidad los clientes, pobrecitos, que no saben. Ahora ya van voluntarios al de la NADEP. No hay que hacer tanto eje en eso como en la organización, la empresa también, como digamos. No, por supuesto. Y la gente puede ir, uno no está en contra que medite y eso. ¿Por qué se acercan? Yo tengo que preguntarle a Lorenzetti. O a mí, Matinelli. ¿Qué viste? Bueno, pero ahí llamó Macri o Macri dice, ché, estamos organizando. Ese es un mito que yo quiero confirmar o no. Te lo pregunto a vos, Pablo, y te lo pregunto a vos. ¿Caballo fue y tomó los cursos del arte de vivir con Rabí Yancá? En el 1 a 1 de la variedad. Víctor. Yo creo que hay ejemplos y ejemplos que voy a dar. Cuando vino, justo que ayer se murió el reverendo Moon, famoso, también. Que vos lo denunciaste ayer en el 90. Sí, bueno, en el 95 Menem lo recibió en la residencia de Olivos y hicieron todo, que les prometió que le iba a traer plata y todo eso, nunca llegó. Pero en el 2005, cuando vino la última vez, pidieron desesperadamente, y hubo muchas tratativas para que Néstor Kirchner lo recibiera. Y Néstor Kirchner no lo recibió directamente y no fue nadie. Fue, creo, de Bloomberg y algún concejal. Igual... Es decir, que también hay gestos y gestos. O sea que Lorenzetti podría decir ahora, no voy. Igual, déjame decir algo que... Que es importante también. En Córdoba, de la Sota, está muy preocupado en recibirlo y nombrarlo ciudadano ilustre a este personaje. Y no se preocupa por encontrar a este otro, que es Mario Indic. Está prófugo hace un año y medio en la justicia. ¿Quién es este? El Córdoba. Una secta. Y también tenemos el caso de Catamarca también, que el Maestro Amor... Hay cinco chicos que fueron abusados y están esperando justicia, y esta persona se la pasa donando ambulancias para no ir preso, parece. Estaría bueno que se pongan las pilas en nuestro país los políticos, y se fijen más allá del bolsillo que hay chicos que sufren dentro de las sectas. Y le pido al Gobierno Nacional, por favor, que nos atienda, que nos ayude, porque necesitamos la ley contra el grupo de dependencia. Hay mucha gente que dice el anti-sectas, porque bueno, quedó el anti-sectas, pero la realidad es grupo de dependencia. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con la Presidencia de Uruguay, y lo más triste es que nosotros queremos ayudar, y cuesta un huevo que nos atiendan los políticos. Y a esta gente que viene de afuera, que no hizo nada por el país, lo reciben, le pagan, y nosotros tenemos que rogar, por favor, para que nos atiendan. Es intolerable. Muchas gracias a Pablo Salud, a Alfredo, la verdad que contestaron todas las preguntas, todas las inquietudes que... Te dejé mi último libro. Muchísimas gracias. Ah, el libro, queremos mostrar el libro. Se llama La Patria Sublevada, lo vamos a mostrar acá. De Perón a Kirchner, 1945-2010, es el último libro, de Alfredo Silleta, la editorial Lea. Es un libro sobre el peronismo, obviamente. Muchísimas gracias. Y escribió más de 10 libros sobre el tema sectas.